¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Y del área metropolitana de Bucaramanga y Santander están aquí. Por eso los invitamos para que le den compartir a este noticiero y me gusta a la página de Facebook por donde nos están viendo. Vamos entonces a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día aquí en Colombia. Aquí es como está la señora Aida Merlano trasladada desde la sede de la FAES en Maracaibo, Venezuela, Asia. Colombia, Caracas, en donde la tienen en el fuerte Tiuna y al parecer la están torturando para que hable, la asustan. Tortura psicológica y tortura física para que hable quiénes son los que están involucrados en las famosas narcopolítica o el cartel de la política. Debido a que Aida Merlano se fugó de Colombia después de que estaba siendo atendida en un consultorio odontológico. Escapó, escapó hacia Venezuela, Maracaibo. Allá para que no la capturaran los del FAES ofreció mil quinientos dólares y estos sin vergüenza le pedían veinte mil dólares. Cuando ya estaban listos para hacer la entrega de la plata a los corruptos policías del FAES o de las Fuerzas Especiales, un informante llamó y se dio cuenta de la situación y el gobierno dijo, no señor, me la traen para Caracas. Y la capturan y se la llevaron para ella y ahora Maduro la quiere utilizar para presionar al gobierno colombiano en el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Debido a que el gobierno colombiano le pidió la extradición de Aida Merlano a Juan Guaidó. Pero la estrategia de Maduro es usarla para que restablecer supuestas relaciones que Colombia reconozca y que los otros países reconozcan a Venezuela o al presidente Maduro como el presidente legítimo y así evitar con esto que el cerco diplomático que le está entendiendo para que se restablezcan las relaciones y no haya una intervención militar de parte de Estados Unidos y de los otros países, pues esta será el chivo expiatorio. La congresista Aida Merlano, senadora de la República. Ya logramos habilitar el 98% de la cobertura de agua en todo nuestro municipio. Estamos trabajando incansablemente para llevar lo más pronto posible este preciado líquido. En Florida Blanca el alcalde Miguel Ángel Moreno asegura que ya llegó el 98% de los barrios que estaban sin agua, llegó el preciado líquido. Que entiendan que el agua va a bajar turbia por unos días porque la bocatoma del acueducto, el agua está represada, está turbia y por esa razón pues no va a haber líquido en perfectas condiciones hasta que no se terminen los trabajos. Lo importante era suministrarles el agua y van a hacer ingentes esfuerzos. De todas maneras con carrotanques, con vehículos contratados, con bomberos de Bucaramanga, Florida Blanca, San Vicente y al parecer de Bucaramanga van también a seguir entregando líquido, agua de buena calidad, agua potable para que las familias preparen comida. En Cúcuta, una banda de ratas cometieron un atraco a mano armada. Esto ocurrió en el sector de la calle como se aprecia allí en el video. De la calle Quinta con avenidas, perdón, calle Novena con avenidas 5 y 6. En donde se le abalanzaron al señor para robarle lo que llevaba. El sujeto la amedrentó, no quiso, el sujeto forcejeó la víctima con uno de los delincuentes hasta que aparecen unos ciudadanos que supuestamente los van a auxiliar y aparece ese que es el que le quita el arma a la víctima, perdón, al atracador cuando ya estaba en el piso y que prácticamente llevaba a la de perder porque la comunidad dice bien el atracador, uno de la misma banda se viene con el arma escondida y se esconde aquí. Pero con este video la policía lo anda buscando porque al parecer todos son de una banda de ratas venezolanos. En Bucaramanga, otra vez la misma rata vieja de la banda del centenario robo en el centro. Al final del video se ve cuando roba un bolso a una clienta que lo descuidó. Le hace varios lances hasta que por fin logra destapar el bolso que está tapado con una blusa blanca y en la cara de la empleada y en la cara también de la clienta levantó la blusa o levantó el trapo blanco con el que cubría el bolso y se fue. Al final del programa le vamos a pasar, o de este noticiero le vamos a pasar el nombre de la vieja que capturaron robando ese bolso y que aquí se salvó de que le dieran una paliza. Es una rata que al parecer vieja pero venezolana, por el acento que se le nota. En Cali, mientras esperaban en la parada del bus, estos ratas en motocicleta forcejearon con las víctimas amenazándolos con cuchillo. A una mujer intentaron robarle el bolso, pero mire qué belleza de hombres. Ni siquiera fueron capaces de tumbar al otro rata de la moto y todos salieron corriendo como gallina y dejaron a la pobre muchacha que la robaran estos degenerados. En San Gil, el ejército capturó a alias Caporo, el presunto cabecilla de la banda que traficaba madera ilegal de las serranías de los Yariguíes. Era el que financiaba supuestamente la compra de motosierras, la contratación de obreros, la contratación de camiones para sacar la madera y también al parecer le pagaban coimas a algunas autoridades para que se quedaran callados y se hicieran los de la vista gorda. Pero aquí la Fiscalía ya había emitido una orden de captura. En el Carmen de Ocaña, el ejército y la policía capturaron a estos dos ratas venezolanos que en una moto llevaban un morral negro con nueve paquetes de cocaína cada uno. Los capturados son de nombres como Veneco, Ladimir, Ladimir, no Vladimir, sino Ladimir con L, Ladimir Abril Anaya y Marlon Dalino Robo Peinado. Al ser requeridos por las autoridades, adoptaron una actitud sospechosa y cuando los del ejército y la policía se dieron cuenta, pues de inmediato procedieron a requisarlos y fue cuando le encontraron el cargamento de droga. Estoy muy contento de estar aquí con el gobernador Mauricio Aguilar, gobernador del departamento de Santander. En Bogotá, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se reunieron en la oficina del ministerio para gestionar proyectos de aula potable y saneamiento básico, mejoramiento de vivienda y vivienda nueva para los santandrianos, según lo que dijo el propio gobernador. En San Cayetano, norte de Santander, la policía de Cúcuta, capturó a esta rata pechugona de 25 años, por estafar con un juego de azar a varias víctimas en la ciudad de Medellín, en donde habían puesto el denuncio por el delito de estafa contra esta mujer y su compinche, pero que gracias a Dios la capturaron mediante orden de captura emanada por el juez, juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de la seguridad de la ciudad de Medellín por el delito de estafa. Esta muchacha de 25 años, oriunda de Arboleda, norte de Santander, pero la capturaron más allá de Cúcuta, más allá del Zulia, en el municipio de San Cayetano, cuando le requirieron y le encontraron que tenía pendiente esa orden judicial. En Florida, perdón, esta noticia es en Bogotá. Un ciudadano fue sorprendido por el celular de otro ciudadano que lo grabó cuando el policía de tránsito lo paró en un retén supuestamente y luego lo hizo que se parara más adelante y cuando se paró más adelante sacó la plata y la metió detrás del furgón, de la furgoneta y en ese momento el policía también abrió la puerta, sacó la plata de la furgoneta y se la metió en el bolsillo como se aprecia en el video que ustedes van a ver más adelante con más detalle. El de la derecha es el ministro, el primer ministro de Holanda y el de la izquierda es el concejal de la UIS que de manera irrespetuosa y burlándose de la señora que hacía el aseo porque regó alguna bebida no tuvo consideración ni siquiera movió la silla para dejar que la señora hiciera su trabajo. La diferencia entre una persona de esas y el ministro o el primer ministro la máxima autoridad o el máximo gobernante de Holanda que anda en metro, va en bicicleta y aquí le quitó el trapero a la señora del aseo para recoger el café que él mismo votó. ¿Qué diferencia de culturas, por Dios? En Bucaramanga, miento, 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 esta no es en Bucaramanga, esta es en el sur y a norte de Santander, por traficar con cocaína en los tanques que tenía condicionada la bosqueta para no solamente echar gasolina o ACPM sino también para echar cocaína. La policía capturó a este muchacho de 31 años, oriundo de Tibú, cuando dentro de la bolqueta o de los tanques de la bolqueta le encontraron un cargamento de cocaína que está valuado en más de 200 millones de pesos. Fueron 187 kilos de coca listos para exportar. En Bucaramanga, los guardias de seguridad del centro de la ciudad capturaron a esta rata vieja que pasamos en el primer video y todas las semanas pasamos en diferentes videos robando es la misma que aparece con el rata de gafas y otro rata de la banda del centenario que por su acento la señora parece que es venezolana. en pie de cuesta como ven esta situación que se presenta aquí en la autopista debajo del puente de San Francisco que comunica al barrio Cabecera del Llano en donde como se observa las tractomulas camabajas llevan una carga sobredimensionada que no porta ningún tipo de permiso y que pueden dañar los puentes. Pero aquí uno se pregunta ¿dónde están los policías de tránsito que sancionan y parten motociclistas y a otros conductores de vehículos porque infracciones tan pendejas como no llevar una letra en el casco u otras infracciones? Por eso si lo sancionan porque no sancionan y movilizan estos carros hasta que hagan las cosas correctas y lleven una carga que no sea sobredimensionada la cual está prohibida que transiten por las carreteras colombianas. En Púcuta, la policía capturó tres ratas con 50 kilos en 100 panelas de marihuana tipo Cripi, una de ellas es venezolana, Edwin Avendaño de Puerto Asís, Putumayo, José Luis García de Trujillo, Venezuela y Andri Joana Ruiz Perdomo de San Cayetano, Norte de Santander. La marihuana estaba evaluada en más de 50 millones de pesos y con esa marihuana pretendían envenenar a todos los burros y a los niños a las que les regalaban dosis para que se volvieran ambiciosos y después pagarles con droga la venta de alucinógenos y así evitar el control de las autoridades. En Quirón, así fue como esta mañana permaneció cerrada en la vía Quirón a la Cemento, porque en el retorno del Chimitá se hizo un represamiento fuerte de aguas lluvias, lo que generó el represamiento de vehículos que prácticamente después de las 7-8 de la mañana fue cuando se pudo destrabar. Mientras tanto, las otras personas tuvieron que, como los patos, nadar entre el agua. ¿Es capturado? Infortunadamente, pues, tiene una discapacidad y esta discapacidad la utiliza como escudo para disimular sus hechos del truco. Este rata venezolano no puede caminar porque está en silla de ruedas, pero sí puede envenenar, sí puede traficar y después de que los vieron, lo vieron en cámaras de seguridad e hicieron viral por todas las redes sociales de Facebook y de WhatsApp cómo distribuía drogas en el barrio Latino y la Merced. Pues entonces el rata miedoso arrancó para Venezuela, se escondió un tiempo, pero volvió otra vez a Cúcuta a la delinquir a querer hacer lo mismo y lo volvieron a pillar las cámaras de seguridad de la policía en la diagonal Santander frente al Banco de la República hasta que lo capturaron. Esto es en España, pero ¿estaría usted de acuerdo en que estas lagartijas que salen a protestar y que respetan a los policías en las protestas o los policías colombianos que a veces le dan pendejear y respetar de estos sujetos los traten de esta manera? Yo estoy de acuerdo, alabo a la policía, los felicito y animo a los ciudadanos para que le pongamos tatequieto a estos degenerados que quieren seguir haciendo de las suyas, molestando a la autoridad. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitex. Revisión técnico-mecánica confiable. En Sion Bucaramanga, las unidades técnicas del Oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6, 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral. Estudie, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, asistencia administrativa, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas. Comunícate con nosotros al 657-3757. Estamos ubicados en la avenida González Valencia, número 5136, segundo piso. Unidades técnicas del Oriente UTO, educación de calidad. Muy bien, ya saben ustedes que las unidades técnicas del Oriente le dan la oportunidad de que usted estudie y de que si usted no quiere estudiar es porque no le gusta trabajar, porque allá también le consiguen a los 6 meses de estar estudiando le consiguen que hagan las prácticas para que usted vaya estudiando y va pagando su carrera con la misma plata que le reciba de sueldo con el mismo trabajo que le ayuden a conseguir en las unidades técnicas del Oriente. Es más o menos tipo cena. Saludos para el señor Socorro Prada que dice que los venezolanos siguen haciendo de las suyas. Oscar Carrello, full sintonía con su señora desde el reposo. Su señor Oliva, saludo motero, bien bacano. Mi amigo Oscar, también saludos para el recicladores Quirón. Para, bueno, y todos los amigos. Dice José, no vale que esté en silla de ruedas para envenenar a la juventud con el vicio. Y es cierto. Vamos con la primera noticia del día. Esta noticia es en Maracaibo, Venezuela. Esto fue el anteayer en cuando capturaron a Aida Merlano. Aida Merlano cuando la capturaron caminando por una de las calles de Maracaibo. Aida Merlano con su novio, su compañero sentimental que es un prestamita de gota a gota en Barranquilla. Aida Merlano le ofreció 1.500 dólares para que no la capturaran a los policías del FAES. Pero, sin embargo, los policías, como dijeron, no, eso es muy poquito. Nos tienen que conseguir 20.000 dólares. Entonces ella dijo, si quieres, espéreme, hago una llamada. Y a un familiar en Colombia para que aparezca esa plata aquí y se la entregamos aquí en Venezuela. O se la entregamos en Colombia donde usted quiera, pero no me capturen, denme libre. Entonces una persona que se estaba dando cuenta, llamó a los organismos de seguridad del Estado, del gobierno de Nicolás Maduro. Y le dijo, no señor, me la trae para Caracas, la capturan, le la traen para acá. Se la llevaron para Caracas y ahora Maduro, para ridiculizar al gobierno colombiano, dice que tiene que pedirse en extradición a él y no a Juan Guaidó. Pero, pues esto es una jugada estratégica para los mamertos que dicen y se burlan de esta situación. El presidente Duque es un presidente inteligente, al contrario de Nicolás Maduro, que es un burro ofensivo, que agarra patadas a que quiere con esa boca que tiene tan sucia. Y fue así como, si ustedes se pueden dar cuenta o si ustedes analizan más allá del fondo de este asunto, Aida Merlano será utilizada por el gobierno de Colombia como un asunto, como hará un pretexto para intervenir o para que Estados Unidos intervenga a Venezuela. Por esa razón, pues es importante que ustedes analicen qué es mejor, que la pidan extradición a Guaidó o que se la pida a Maduro. Maduro es lo que ahora está mandándole, después de que ofenda al presidente, que le dice porquiz y no que más, y todo como le dice Loma Mertos, ahora está pidiendo que se la pida en extradición a él para reconocer las relaciones diplomáticas o para reiniciar relaciones diplomáticas. Entonces lo que están pidiendo es que la Interpol capture a este sinvergüenza, en vez de que sea el gobierno Maduro quien le dé extradición debido a la solicitud que le dice Maduro al presidente Duque, ¡manda tu carta a Duque! Le dice. Pero el presidente que tenemos está bien asesorado y con toda seguridad que no va a permitir que Maduro se siga burlando de la justicia, se siga burlando de las leyes, y por esa razón seguro que van a capturar a este sinvergüenza del Maduro cuando lo bajen del gobierno de Venezuela, donde tiene la dictadura. Vamos con más noticias. Noticias que son en San Cayetano, no, esto es en San Cayetano, no miento, esto es en Florida Blanca. Mire el sobrevuelo que hizo el alcalde de Florida Blanca, nuestro amigo Miguel Ángel Moreno, cuando ayer, después de que terminó el segundo puesto de mando unificado, la segunda reunión del puesto de mando unificado, donde hicimos la transmisión de impacto por la página, tomó el helicóptero en el Cerro del Santísimo, que era uno de los sitios donde tranquilamente se podía habilitar para subir hasta la parte más alta del Cerro de la Judía, en donde la vereda Escasiano y otras veredas, pues pudieron observar en sobrevuelo el represamiento de las quebradas, y es cierto lo que se estaba diciendo, pero gracias a Dios no. Aquí está el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, hablándonos sobre lo que fue este sobrevuelo. Ya logramos habilitar el 98% de la cobertura de agua en todo nuestro municipio. Estamos trabajando incansablemente para llevar lo más pronto posible este preciado líquido a sectores como Lagos 2, como Villa Piedra del Sol, como Santa Coloma, como es el caso también de Los Andes y del barrio La Cumbre. Diferentes sectores además que estamos atendiendo, porque en estos momentos llevamos carro tanques, pero necesitamos el preciado. Miguel Ángel Moreno Suárez, alcalde de Florida Blanca. Alcalde, tenemos entendido que está declarada en calamidad pública el municipio, pero ¿cómo avanzan las obras y todo el tema de la función para la gente que puede ser afectada? Bueno, hemos logrado avanzar muy bien desde las últimas 48 horas en las que hemos atendido esta emergencia que se ha presentado en diferentes puntos del municipio. Hoy nuestra prioridad es sacar adelante ya, con toda la problemática Santa Coloma, sacar adelante también el sector rural de Florida Blanca, Villa Piedra del Sol, como lo decíamos desde ayer, pues ya retiramos los escombros y lo que nos queda haciendo falta es el lavado únicamente de las vías ya para superar la emergencia en cuanto a la atención inmediata. Tenemos aún los problemas estructurales en algunas viviendas y esto se está evaluando por el Comité de Gestión del Riesgo para también revisar cómo vamos a llegar con esas ayudas humanitarias. La Cruz Roja también se nos está uniendo con estas ayudas humanitarias una vez tengan en sus manos el decreto de calamidad aunado al plan de acción que se está terminando de elaborar para superar ya a largo plazo todas estas problemáticas. Digamos que en términos generales esas son hoy nuestras prioridades junto con el acueducto metropolitano de Bucaramanga de restablecer al 100% la prestación del servicio. Acá, muchos de los afectados y principalmente los dueños de los vehículos ellos dicen que están en el limbo, que no les han dicho si les van a ayudar o no. Entendemos que hasta cierto punto puede llegar la administración en entregar ayudas pero para darle claridad en qué se le va a colaborar a la gente. La administración tiene una ayuda humanitaria en los eventos en los cuales se presenten situaciones que comprometan la vida, que comprometan inclusive la forma digna en la que viven las personas, la salud y demás. Ya cuando hay daños materiales se entra a evaluar hasta dónde la ley nos permite a nosotros actuar. Hay vehículos que están asegurados y digamos estas personas no cuentan con ningún inconveniente hoy para que sus vehículos puedan ser pagados por partes aseguradoras. Sin embargo, el gran porcentaje, el gran cúmulo, por ejemplo, de motocicletas, de vehículos no contaban con un seguro y hoy estamos evaluando hasta dónde nosotros podemos ayudar. Desde luego que este tipo de daños materiales no es algo que gestión del riesgo habitualmente pues esté comprometida a, digamos que apoyar. Y sí estamos revisando estructuralmente aquellas viviendas que tienen daños y sobre todo también unas afectaciones que se vienen presentando en una tienda en Santa Coloma donde hubo prácticamente la pérdida total de los insumos y hubo también daños estructurales. Acá usted hizo un sobrevuelo que percibió con gestión del riesgo, ¿qué está pasando en la zona alta? ¿Hay deforestación? Y en todo el trayecto hasta acá, ¿qué se pudo evidenciar? Bueno, efectivamente el día de ayer que realizamos el sobrevuelo con gestión del riesgo municipal, departamental y también con el acueducto metropolitano de Bucaramanga pudimos evidenciar por qué los daños en el acueducto. Desde luego, pues nosotros por las vías veredales encontramos unos derrumbes, unos derrumbamientos, pero ya nos encontramos con otros que no llegan a las vías y eso no los habíamos podido analizar. Esos nuevos derrumbes que encontramos en sectores como en Casiano, como en Alsacia, cercanos inclusive a la Judía, pues esto nos lleva a que esos fueron los que afectaron las fuentes hídricas del municipio, en conjunto también con algo que se ha dicho y que estaremos analizando ya en los próximos momentos y es si la tala de estos árboles que se viene presentando en la conectante C1-C2 también ha afectado, por una razón muy concreta. No es como tal la tala la que haya generado el que estos árboles, por ejemplo, hayan llegado hasta las fuentes hídricas, sino es que no se haya realizado la contención que normalmente o que habitualmente estos árboles realizan de las aguas lluvias. Señor alcalde, ya se ha realizado el servicio. Muy bien, este es el alcalde de Florida Blanca precisamente hablando de esos temas de la reparación inclusive de la tienda de la señora que sufrió los daños y que le destruyó el patrimonio de 20 años de trabajo que empezaron con una pequeña tiendita en el barrio Santa Coloma, en la urbanización Santa Coloma y poco a poco debido a que la gente iba pidiendo le tráiganme esto, tráiganme aquello, pues fue creciendo la tiendita y más de 100 millones de pesos en neveras, televisores, computador, mercancía y todo lo que se perdió en esa inundación porque el agua llegó en la tienda hasta más o menos metro y medio de altura, destruyó todo. Y a mí me dio tristeza ayer cuando estuve allá viendo que la señora Aida Tarazona con un trapito limpiaba y con agua limpiaba las bolsitas de chitos, con un trapito limpiaba las botellitas de gaseosa, las cajitas de jugo, increíble, me dio dolor eso. Y yo sé que el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, va a tratar de que ayudarles para que pueda tener una buena reparación. Saludos para don Luis Ureña, para el mono Araguato que también están en sintonía allá mismo en el barrio Lagos 2 de Florida Blanca, para Jan, para el señor Raúl Lázaro que ya debe estar llegando y para su esposa Aida Tarazona, lo mismo que para todos los vecinos de la urbanización Santa Coloma. Voy a saludar a las personas que están compartiendo, pero no se les olvide que usted, Lancet Cámaras y Alarmas, tiene esta excelente y gran promoción con el propósito de que usted aproveche, tener la seguridad de su empresa, de su negocio, en Lancet Cámaras y Alarmas. Ay, hombre, yo no grabé esa partecita. Se me olvidó. Bueno, lo cierto es que llegaron estas Coler Blue, estas cámaras que son de altísima definición, de última tecnología, más baratas, más maniobrables desde el computador y usted las puede operar desde el celular también para verificar en detalle qué es lo que está pasando en su hogar, en su negocio, en la fábrica o en la empresa que usted tiene, como si están portando bien los empleados, si están haciendo correcto, están chateando o están robándose el tiempo con otras cosas. Entonces aquí lo puede hacer usted en Lancet Cámaras y Alarmas. Mientras pasan más videos voy a saludar a los televidentes que a esta hora están compartiendo en Impacto. Oscar Carreño, gracias por estar compartiendo lo mismo, mi amigo Pablo Coronel está compartiendo también Freddy Márquez Amaya, el patrullero de Impacto en Ocaña. Todas las personas que entre más compartan, ya sabe usted que al final de semana, y que además comparta cada día, vamos a sumar todos los días, las veces que compartió y vamos a sumar el fin de semana cuántas veces compartió y esa es la persona que se va a ganar el almuerzo para dos personas. Almuerzo especial, platos de 25 mil, de 30 mil pesos, no es un almuercito corrientico, por ahí no, nada, es tremendo plato típico de un restaurante que tiene la más deliciosa comida típica santandereana, restaurante mi viejo sazón. Freddy Márquez de Amaya, Freddy Amaya, perdón, de Márquez Amaya, Freddy de Ocaña, está compartiendo. Hugo Alisander Afanador, también comparte, Hugo Alisander, se puso pila, bien bacano, ¿no? Bacano, que está compartiendo una disputa ahí con Freddy Amaya, Freddy Márquez Amaya de Ocaña. Fernando Vivas también está compartiendo, John Jairo Cara León, José Gamboa, Antonia Jaimes Ortiz, Daniel Felipe Alvarado, está compartiendo también el periodista Soy Yo, la página de Facebook, la página de Facebook José Velázquez, Yolanda Chacón Montañez, está compartiendo, John Jairo Cara León, que comparte muchísimo, Jorge Torres también está compartiendo, Olga Lucía Peñalosa Rodríguez, Henry Corzo, Rosmi Mesa, John Jairo Pérez Ardila, Oscar Carreño, John Jairo Cala León y todas las personas que están compartiendo mil y mil gracias. Vamos con más noticias aquí en Impacto, el defensor de la familia de transporte. Vamos con cuatro noticias seguidas, de una vez. Esta noticia es en la ciudad de Cúcuta. Esta es la banda de ratas que cometieron un atraco a mano armada. Mire usted, esto ocurrió, ¿en qué dirección dice ahí? Que no tengo monitoreo y por lo tanto no alcanzo a mirar bien. Bueno, en el centro de Cúcuta, en la calle Novena, entre carreras, entre avenidas quinta y sexta, ¿es qué dice ahí? Bueno, entre avenidas quinta y sexta, el pleno centro de Cúcuta. El rata se le abalanzó a su víctima, su víctima lo cogió también por el arma, no se dejó robar, no le entregaba el bolso, se le fueron los otros ratas encima y tampoco. La gente salió corriendo hasta que llegó la misma comunidad y unos intentaban ayudarlo y otros, como ese rata que va y coge el revólver del piso y sale corriendo hacia este lado, se lleva el arma, haciéndose el loco que no es con él. Pues ahí mismo fue que en la calle Novena, entre avenidas quinta y sexta de Cúcuta, este rata se viene hacia la parte izquierda de sus pantallas ahí con el arma de fuego, con el revólver, se lo esconde. Esto es una rata al parecer de venezolanos que fueron los que atracaron ahí y fueron los que quisieron robar a la víctima, pero la víctima no se dejó atracar. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, otra vez la misma rata vieja, recuerdan ustedes la rata vieja esa que habían capturado, María Soporto, que habían capturado, no, que habían quedado grabada y que todas las semanas estamos pasando uno y dos videos de ella robando mercancía en donde se robó una máquina cocedora de sacos, donde se roba un bolso de una señora que lo deja botado ahí, donde otra señora que llega en otro almacén y se roba mercancía. Pues mire, en esta oportunidad, ¿qué hizo la rata esta vieja? Es una rata venezolana. Aquí llega a estar en un almacén del centro, dos clientas vienen a comprar, una clienta la que está ahí deja el bolso encima de la vitrina, tapado con una prenda blanca, creyendo que no lo va a ver, pero vea, la que va apareciendo los pies ahí es la rata vieja, mire la que se hace, se hace la loca de que va a tirar la mano al bolso, cuando se regresa entonces se hace la loca de que no. Luego otra vez hace el intento, está protegida al parecer ahí por los ratos que no aparecen en la cámara. Cuando la muchacha voltea a mirar a la vieja, entonces la vieja, la vieja rata, otra vez se hace la loca. Y en ese momento, vea, coge, va a coger el bolso, lo corre un poquitico más, le quita el trapo con el que tiene encima o la chaqueta y se roba el bolso de la señora en las narices de la otra, esa rata vieja. Más adelante le voy a pasar el video cómo fue que la capturaron, pero para que ustedes se den cuenta que es la misma rata que roban el centenario y mírenla bien cómo va vestida porque después la capturaron y se salvó, porque esos guardias donde la cojan se la llevan para el puerto, para el cuarto de los traperos, como recomienda José Velázquez, y a él le dan a los ratas, pero durísimo. Y a los ratas después al final le dicen, agradezca que usted es una persona vieja, pero usted no tiene necesidad, usted no tiene por qué estar robando y haciéndole daño a los demás. ¿A usted le gustaría que la robaran? Pues bien, la vieja le quitaron el bolso que se había robado de esta señora y se lo entregaron. Más adelante les paso el video. Seguimos con más noticias. En Bucaramanga, perdón, esto es en Cali, escúseme. Tengo atenciones por el clima. El aire acondicionado me está molestando. En Cali, miren, mientras esperaban un bus de servicio urbano, en la parada llegaron dos ratas en moto que amedrentaron a esta muchacha con una puñaleta que le iban que entregar el bolso y al otro señor que le entregar el celular, pero los cobardes arrancaron corriendo en vez de proteger a la señora, en vez de enfrentarse al rata entre varios, lo que dejaron arrancaron corriendo y dejaron a la muchacha sola que la robaran, los miserables esos. Se fueron los ratas y los cobardes, arrancan. ¿Qué falta de solidaridad? Eso es en Cali, eso ocurrió en Cali esta mañana. Vamos a tomar... Este video también lo pasaron en Noticias Caracol, si no me equivoco, y aquí lo tenemos limpiecito, para que vean que de Cali nos mandan también mucha información. Saludos al señor general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, que ya le tenemos otro video por allí de otras capturas que hizo. En San Gil, ¿recuerdan ustedes que en San Vicente de Chucurí, en Sabana de Torres, en el Carmen de Chucurí, todos los días pasábamos cómo estaban talando bosques, cómo se escuchaban las motosierras, cómo agarraba la policía camiones cargados con madera, camiones cargados con madera que no presentaban guías ilegales? Pues bien, aquí en este operativo, en San Gil, fue esta captura, capturaron a este sujeto. ¿A alias quién? Pásenme el video, por favor. Capturaron a este delincuente alias Caporo, cabecilla de esa banda que traficaba madera ilegal en la serranía de los yarigíes en Santander y al parecer era quien financiaba con plata, le entregaba para transportar los camiones, para alquilarle a los trabajadores, comprarle a motosierras y acabar con la naturaleza. El CTI de la Fiscalía junto con el Ejército lo capturaron después de ejecutar esa orden de captura emanada por un juez de control de garantía de la ciudad de San Gil. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Saludos moteros para nuestro amigo el promero Rodolfo, bien Rodolfito, el hombre de la promería de la carrera 21, entre avenidas, bueno, esa es la calle 47, ¿cierto? La calle es 47 y 48. Ahí está mi amigo el promero Rodolfo, que va con impacto y de la óptica ojos 2020. Y don Isnardo Díaz de Zapamanga, también va a la óptica ojos 2020. Así como debe ir usted, van ellos, porque ellos aprovechan las promociones de que les sale más barato ir a comprar las gafas en esta óptica, que es la que yo recomiendo, allí en mi moto. Ahí estamos en la óptica ojos 2020, la calle 35, 12, 41, media cuadra más arriba de la Plaza Galán. Pero vean lo que ocurre, señores de Prosegur. Miren ese camión que les vamos a mostrar ahora de la óptica ojos 2020. El camión de Prosegur, en plena calle 35, se parquea frente al negocio. Ahí están las imágenes. Están por fuera de la carpeta de los videos, ahí mismo están. En donde se parquean al frente de la óptica, señores de Prosegur. Ahí esa óptica no es ningún banco. ¿Por qué están haciendo estorbo, señores de Prosegur? Está bien que ustedes tienen ciertas garantías para que puedan transitar por algunas zonas, pero eso no les da derecho a joderse en los demás. Y que el conductor se porte grosero cuando los dueños de la óptica le dicen que por favor no se parquen ahí, que se parquen más adelante en otro sector donde no hagan estorbo. Ah, pues como ven ese pedacito limpiecito y bonito, pues los desgraciados se meten ahí. Vamos a entablar acciones penales y acciones administrativas contra esos señores para que o hacen las cosas correctas. Yo sé que ahí en esa empresa hay muchos conductores de los camiones de seguridad o de valores que son amigos míos, pero llámenle la atención a este tipo porque está haciendo eso de manera incorrecta. Yo le pedí el favor a la gente que me pase con las cámaras de seguridad. ¿Quién es el conductor de esa empresa que está haciendo esto? Porque está bien que tienen derecho y tienen las libertades, pero no tienen por qué irse a joder en los negocios. Ahí se fregaron en el café y en la óptica. ¿Por qué no se parquean al frente o se parquean más arriba en donde no le hagan estorbo a nadie, en donde no hay negocios? Pero tienen que perjudicar a la gente, la gente que paga impuestos, la gente que trabaja. Y le dijeron por las buenas y le da lo mismo. Son groseros, además, atreídos los miserables, pero les vamos a mostrar la cara para que ustedes se den cuenta quiénes son los que no merecen que los traten bien en este noticiero. Vamos con más noticias. Saludos moteros para los televidentes que están comentando y que están compartiendo. Recuerden que si usted comparte, más veces comparta, entre usted, por lo menos se compartió 50 veces, mañana comparte otras 50 veces, ayer compartió otras 50, se le suman todo eso. Y la persona que más ha compartido es la que va a ganarse el almuerzo para dos personas. Por eso es importante que usted, por favor, si nos está viendo por Claro, por UNE, por Tigo UNE, por Cable Éxito, por TDT o por los sistemas de parabólica o televisión comunitaria, que le den me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira. Impacto, el defensor de los motociclistas. Se llama Impacto José Velázquez Pereira. Tengo que actualizarla, ¿no? Y la página Impacto José Velázquez Pereira, a usted le da me gusta. Luego baja, busca el video en vivo, le da play al video en vivo. Y enseguida que le dé play, le va a la parte de la esquina de abajo del celular o en el computador y le da compartir. Y luego a la derecha y comparten todos los grupos y así es como usted puede ganarse ese almuerzo. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de El Carmen, de Ocaña. Ahí saliendo de Ocaña prácticamente. En El Carmen de Ocaña, la policía y el ejército capturó a estos dos ratas. ¿Quiénes son estos dos ratas? Son dos venezolanos que iban en una moto venezolana. En esa moto transportaban en un morral negro nueve paquetes de un kilo de cocaína pura cada uno. Los cuatro capturados son Ladimir Abril Amaya y Marlon Danilo Robo Peinado. Cuando fueron requeridos por las autoridades, adoptaron una actitud sospechosa cuando iban en la moto, debido al cargamiento de droga que llevaban. Y por eso fue como la policía y el ejército los capturaron, le leyeron los derechos de capturado por violación a la ley 30. Y por la cantidad de droga que les encontraron, pueden pagar cada uno. Después de tres kilos, creo que pagan más de diez años de cárcel. O sea que aquí llevaban nueve, pónganle cuánto van a pagar, cerca de 15 o 18 años de cárcel. Vamos con las noticias. En Bogotá, el ministro de Vivienda de nuestro gobierno, Jonathan Malagón González, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, le envían este mensaje a los santandereanos y me gusta que el señor gobernador Mauricio Aguilar haga gestión en Bogotá ante el ministerio para ayudarle a los campesinos, a la gente de los pueblos a tener vivienda digna, para que también si la casita se les está cayendo, pues les ayuden a construir una casa. Si la casa puede repararse, pues que les ayuden a reparar la casa. También para que tengan acueductos veredales, porque están muriéndose de sed. Que no pase con el mismo chanchullo del acueducto que el hermanito Richard, el hermanito de Mauricio, hizo en la mesa de los santos, el acueducto regional del Chicamocha, que fue el tremendo robo porque pagaron 27 mil, de los 27 mil millones de pesos que tenía presupuestado pagar, pagaron ya 21 mil millones de pesos y el acueducto nada. Ni siquiera llega una gota de agua, ni siquiera canta, ni siquiera puede amontonar o, ¿cómo se llama?, o recibir el agua. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de la represa de la Batanera de Vélez? ¿Cómo construyeron una represa? Es que con saquito de arena, pues la represa se derrumbó y ahí Vélez está sin agua. Ojalá, gobernador, que usted no vaya a ser como su hermanito. Que tremendo robo que hicieron con un representante a la Cámara, porque esa plata se la robaron, porque digo yo, no hay justicia. Ellos están libres y están ejerciendo como senador de la República uno y como representante de la Cámara otro. Señor gobernador Mauricio Aguilar, por favor, no le falle. Yo sé que usted es fiel, como es fiel con su papá, como fue su papá, el coronel Aguilar, con las comunidades y que por eso la gente sigue votando por ustedes. Estoy muy contento de estar aquí con el gobernador Mauricio Aguilar, gobernador del Departamento de Santander. Y después de una larga pero muy provechosa jornada de trabajo, hemos logrado concretar proyectos. Primero, de agua. Segundo, de saneamiento básico. Tercero, de mejoramiento de vivienda. Y cuarto, de vivienda nueva. Tenemos un plan que se los iremos comunicando poco a poco, pero de aquí a un mes estaremos en Bucaramanga comunicándole a todo el pueblo de Santander cuál es la estrategia que quedará además plasmada en el Plan de Desarrollo Departamental para atender las problemáticas de agua. Se nos viene la mayor inversión de la historia del departamento en agua y saneamiento básico. Y lo estamos haciendo juntos, construyendo país en equipo, gobernador. Ministro, muchas gracias. Esa es una muy buena noticia para los santandereanos. Nuestro compromiso con nuestro bello departamento. Gracias al presidente Iván Duque. Gracias al señor ministro de vivienda que vamos a articular en cada uno de los 87 municipios, todos los mejores programas. La reducción de la pobreza extrema y que cada día el gobierno del presidente Iván Duque llegue a nuestros hogares. Ese va a ser nuestro compromiso. Vivienda nueva, vivienda rural, saneamiento básico y agua potable serán nuestras líneas de desarrollo los próximos cuatro años. Estoy muy contento de estar aquí con el gobernador. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. Saludos para los amigos que son motociclistas. Recuerden que hoy comenzó la gran cambiatón de cascos en Santanderiana de cascos. Para que me pongan las otras imágenes. En Santanderiana de cascos arrancó esa gran cambiatón para que usted lleve el casco viejo que tiene. No importa la marca y usted reciba un casco nuevo en parte de pago entrega ese casco viejo. Y por eso en Ford Plus, Chipichaba y Santanderiana de cascos los esperamos para que usted compre las mejores marcas de casco. Y no solamente los cascos sino también las parrillas, las defensas para la moto, los impermeables, desechables o impermeables que duran. Los lujos, la decoración de la moto, los chalecos, todos los guantes, las protectoras de careta o las caretas protectoras. Todo. Le arreglan el casco, le lavan el casco también. Vaya a Santanderiana de cascos, carrera 18 calle 48. Diga que va de parte de impacto para que usted sea una de esas personas que aprovecha esa gran promoción que hay en la gran cambiatón de cascos. Donde vamos a transmitir el sábado, vamos a transmitir la cambiatón para que usted vaya. Y lo esperamos más o menos a las 10 de la mañana. Vamos a estar allá en, no, a las 11 de la mañana, en Chipichape, Forpla y Santanderiana de cascos, carrera 18 calle 48. Vamos con noticias en Bogotá, en San Cayetano, norte de Santander. Hasta allá se fue la policía a capturar a un sujeto, según el coronel José Luis Palomino Nópez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, para capturar a esta mujer que tenía una circular azul porque estaba, era una estafadora con juegos de azar en compañía de otros sujetos de Medellín. La vieja se vino de Arboleda, se vino a esconder a San Cayetano, pero hasta allá le cayó la policía. Coronel Palomino, ¿cómo fue la captura? Lo siento es que a esta rata pechugona la capturó la policía y le leyeron los derechos de capturado haciendo efectiva esa orden de captura y como todas las ratas para la alcantarilla miserable. Seguimos con más noticias de aquí en Impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Recuerde que hay que compartir para que entre más veces comparta usted, al final le sumamos de la semana y será el ganador de un almuerzo. Estamos hablando con otros patrocinadores para que nos den un casco, nos den otra cosa. Recuerde que usted puede comer pollo como comí yo hoy pollo delicioso en Delipollo, en la calle 45, media cuadra antes de llegar a la iglesia de Capromoso está Delipollo, pollo asado y pollo a la bróster, adobado con hierba, además otras delicias. Pídalos a domicilio que el domicilio es gratis, al 652-31-70, no 90, 652-31-70 y también en Bipollo Boulevard, en la carrera 23 con Boulevard Bolívar, subiendo, ahí encuentra Bipollo Boulevard a la señora Nora y a Juan Carlos Castellanos. Vamos con noticias. En Florida Blanca, no hay riesgo de avalancha, no hay problema. Señor, ah perdón, esa fue la primera que nos habló el alcalde, ¿cierto? Y que son falsas esas cadenas de WhatsApp que están circulando en donde dicen que se está en un represamiento, ojo porque eso es terrorismo, eso tiene una pena entre 6 y 10 años de cárcel por incitación al terrorismo, por difundir información falsa que cree pánico en la población. Es un delito. Si usted reenvía esos audios, se está metiendo en un problema, le pueden hacer seguimiento y a usted lo pueden fregar. Así que no reenvíen nada que usted no sepa que es verdad. Primero obserciórese. Como hizo el ingeniero Winsola Torre, como hizo otro muchacho, mi amigo Toncel, como hicieron varias personas que me mandaron ese audio. José, ¿ese audio es verdad o es mentira? Yo le dije, espero y verifico. Llamé a gestión del riesgo. No, es mentira. No hay ninguna, eso es una vaina falsa y se pueden hacer acreedores a un delito. Muy bien, muchas gracias. Y ellos no reenviaron. Usted también haga lo mismo. No reenvíe nada hasta que usted no verifique que es verdad. Noticias. En Bogotá, miren este video. Párenlo ahí un momentico, párenlo ahí un momentico o vuelva a comenzar otra vez. Vuelva a comenzar y lo para cuando usted vea. Este ciudadano grabó a este policía de tránsito, quien en un puesto de control más atrás había parado a este señor y le había dicho que algo pasó, algún documento iba mal o iba mal. Lo cierto es que la multa le valía tanto y el señor, para evitar que le inmovilizaran el carro, para que le sacaran el comparendo, le dijo que le iba a dar cierta platica. Pues vea lo que está haciendo ahí. Mire, está contando billetes, ¿cierto? Vea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, acomoda ahí los billeticos. Luego aparece el policía de tránsito. Háganme el favor, a mí no me los entregue. Échelo dentro de la camioneta. El otro compañero le da más plata, porque es tanta plata. Él los echa dentro de la camioneta, listo, los guardó, cerró. Ahora el policía de tránsito se hace el loco, que no está, bueno, que va a meter a sacar algo allá. Y mire, ¿se acuerdan lo que estaba contando el señor Plata, cierto? El policía de tránsito cogió eso. Le dio la mano, listo, y mire lo que va a hacer el policía de tránsito. Mire lo que va a hacer con lo que lleva en la mano. Ahora se harán cuenta usted cómo echa la platica al bolsillo tranquilamente y ahí no pasó nada. De ahí se lo echó al bolsillo y se subió el amotico y se fue. Este video ya lo está analizando la Policía Metropolitana de Bogotá y el comandante de la Policía de Tránsito para verificar quién. ¿Este tiene como, es un intendente? Uy, sí, porque tiene, tiene los distintivos como de un intendente, un sargento de la policía. Grave esa situación. Este video ya está en manos de las autoridades y en los próximos días vamos a hablar de ese policía capturado y despedido de la Policía Nacional. Qué pendejo, ¿no? Por una multa, por una cosita pequeña se tiran toda la vida. Está contando plata nuevamente a ella. Decide que es mentira o es verdad. ¿Qué tenemos de nuestros anunciantes? Así que ayer fuimos, el domingo estuvimos comiendo en la cazuela de Roger, muy rico. Estuvimos comiendo, yo pedí para mí una, una deliciosa, ¿cómo es que se llama? Estos langostinos al ajillo, así, donde está dentro el ajillo delicioso con papitas y así con patacón, ensalada y sopita. Qué delicia. La verdad yo los invito a que coman, que esto es muy rico. Es un plato exquisito. En la costa, ¿sabe cuánto vale este plato de langostinos? Vale en Playa Blanca, ¿no? Allá donde roban a los turistas. Vale 600 mil pesos. ¿Sabe cuánto vale en la cazuela de Roger? En la cazuela de Roger solamente vale 35 mil pesos. Una sierra vale 30 mil pesos. Ahora, si la quiere así, vale 35 mil pesos con mariscos. Si usted va a, ¿cómo es? A Pesco Centro, esta sierra le vale 70 mil, 80 mil. Así con esos mariscos, ¿sabe qué? Perdón, esta cojinúa. Bien, muy rico todo, pero los invito a que vayan a la cazuela de Roger en la calle 54 17 B 39. Para que usted almuerce también con eso. Muy delicioso. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. ¿Cómo ven? Hay dos videos de allí, ¿cierto? Pásenme primero un video donde está un concejal de Bucaramanga, quien invitamos al concejal Danovis, Danovis, no sé qué, el concejal de la UIS, a que sea una persona considerada, respetuosa, buena, buen ejemplo. Vea. Aquí por estar comiendo dentro de las sesiones del consejo, regó el café o regó el jugo o el agua, el tipo lleva comida para comer no respeta el espacio. Debería ser buen ejemplo. Usted es un referente para la juventud. De buen ejemplo. Aquí se burla, se ríe de la señora que está haciéndole aseo. Además, a esa señora no le han hecho el contrato, todavía están sin contrato, porque ya vienen de contrato y contrato no son de tiempo fijo. Ya deben, por la ley, por contratos que se van renovando automáticamente y después de un cierto tiempo ya deben pasar a obtener el cargo de manera fija. O sea, ser de planta. Y aquí el tipo se ríe. Ahora pasemos al otro video. ¿Qué diferencia con el ministro del primer ministro de Holanda, el que gobierna y que manda en Holanda? Vea. Va en bicicleta y al colocar eso se le cayó el café con leche. Se le cayó. Y mire lo que va a hacer. Uno de sus ministros le coge y él va y le quita el trapero a la señora que viene a limpiar y él mismo se pone a limpiar. Qué ejemplo, ¿no? A la diferencia del otro que vieron ustedes en el otro video que está a la izquierda. Mientras la señora limpia, el otro ni siquiera alza las patas ni se quita, ni se corre. Y vea al primer ministro de Holanda qué ejemplo tan grande. Es claro que es una cosa de la cultura, ¿no? Este es un concejal. Concejal, usted, la camisa no es para una sola postura. Usted puede ser un duro en las redes sociales, pero tiene que respetar. Tiene que respetar el recinto. Tiene que respetar la investidura. Y sobre todo ser buen ejemplo. Ahí tiene a Carlos Parra y al señor que está de espaldas, el gordito de la derecha. Pero pórtese bien, vea. Vea cómo al final aplauden al ministro. Muéstenme al final del video cómo aplauden al ministro las mismas trabajadoras, las mismas empleadas. Creo que eso es del metro de Holanda. Imagínese usted. Ah, no, del metro no, de ahí mismo a la presidencia de la República. Vea cómo lo felicitan. Qué bendición de Dios. Una diferencia muy grande entre una cultura y otra. Y donde invitamos a este concejal. Esto no es para darle palo al concejal. Esto es para hacerle ver su error y de que definitivamente tiene que ser una persona humilde. Que no coman dentro de las sesiones del consejo. ¿Qué tal que le dé sueño y de pronto le dé por acostarse encima de la mesa? O de subir los pies sobre el escritorio. O de pronto le den ganas de hacer el amor y llame a su asistente y se ponga a hacer el amor encima del escritorio. No, Ala. Cada cosa tiene su espacio, tiene su tiempo, tiene su lugar. Entonces tienen que respetar. Si en las sesiones del consejo van a trabajar, es a trabajar. No ir a comer ni a regar las cosas, la comida y a burlarse de la señora del aseo porque es la que está atrapiando mientras tanto. ¿Qué tal eso, no? Qué vergüenza. Y mire la diferencia entre uno y otro. Las unidades técnicas del oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas. Y como asistente administrativo, llámanos al 657-3757, Avenida González, Valencia, carrera 27A, número 5136, segundo piso. Ya sabe usted que la revisión técnico-mecánica es importante que usted la haga para que su vehículo no contamine porque si el planeta no quieres contaminar, lleve tu carro a revisar porque si está contaminando su carro, su moto, usted es responsable de esos tantos que se crean de que hay contaminación, de que hay calor, de que están destruyendo la naturaleza. Pero ¿usted qué está haciendo? Usted tiene un carro o una moto que contamina, llévelo a revisar, llévelo del mecánico después para que le corrian el problema. Y en este regreso a clase es importante que usted, padre de familia, tenga la revisión técnico-mecánica al día. Porque ¿cómo le puede decir a su hijo que no bote un papel a la calle cuando usted está contaminando el medio ambiente con el carro? Así es de que una cosa por otra. Así son las cosas de manera correcta. Vamos con noticias. Vamos con tres, cuatro noticias seguiditas, háganme el favor. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, ya la pasamos, ¿no? En el Zulia, norte de Santander. En el Zulia, norte de Santander, la policía capturó a un sujeto que venía con esa boqueta desde Tibú. En la boqueta la habían acondicionado supuestamente para traer algunas cosas que traer la boqueta, pero en los tanques del combustible no eran tanques de combustible, sino tanques donde hacía mucho tiempo tal vez el tipo estaba trayendo cocaína. Lo capturaron con ese alijo de cocaína. Vea el interior del tanque. Allá llevaba ¿cuántos paquetes de cocaína llevaba? Llevaba más o menos unos 78 paquetes, 187 kilos de coca que al parecer iban a ser distribuidos al menú de Ocorón. El Palomino, ¿cómo fue la incautación de esta droga que venía de Tibú con este sujeto de Tibú? ¿Cómo? No, no pudimos tener contacto con el Palomino para que la que hablara precisamente sobre eso, pero en este tanque, ese muchacho de Tibú, oriundo de Tibú, lo capturaron ahí en el Zulia. Se llama Carlos Humberto Galvis Cárdenas. El natural de Tibú traía esa boqueta del catatumbo con 78 paquetes de cocaína que pesaron 187 kilos listos para distribuir al menú de Ocorón. Vamos con otra noticia que es en Bucarabanga. Este es el momento del video que ustedes, y vamos a repetirlo dos veces, ¿cómo es que capturan, se acuerdan a la rata vieja que roban los almacenes y que en el comienzo del video robó el bolso? Pues esta misma rata es la que ha robado con otros de la banda del centenario, al parecer es venezolana. Escuchemos desde el comienzo y escuchen el acento, dígame si la señora no es venezolana. No elijo. ¿Quién es algo que usted dice? ¿Lleva la bolsa? No tengo marido. ¿No tiene marido? No. O el hijo. ¿Qué tiene usted en esa bolsa? No tiene nada. No tenemos nada. Bueno, señores, ¿y usted por qué? ¿Usted por qué es así? Dígame usted. Usted va a ser famosa en las redes, usar el portereo, si no sabía, ¿no? Para que usted no siga viniendo más por acá. Esto va, si usted no vetreó, mire, ¿qué ganada que des? El de José Velázquez. Va para José Velázquez para decir por otro tiempo, tiene un poquitico de vergüenza a usted de seguir haciendo las cosas de lo que usted está haciendo, porque usted ya es una señora de edad. Imposible que usted no tenga hijos, ¿cierto? ¿Usted tiene que tener hijos, ¿cierto? ¿A usted le gustaría que usted la robara? Yo le voy a preguntar a usted. ¿Que a usted le quitaran sus pertenencias, lo que usted ha comprado con sus ordenes en su frente? Lo mismo que usted podría sentir, eso se ha sentido las personas que usted le ha robado. Y agradezca usted que usted ya es una señora de edad, porque cuando sea más jovencita, usted no estuviera parada ahí. Ni tampoco la entregamos a la policía. Para que ahí se vean cómo es que son las cosas acá. No hay nada. Antes para el video ahí donde comienza, y para que hablen, para que se den cuenta que es venezolana la señora. Esta señora la capturaron ni siquiera los guardias de seguridad, como es una persona mayor, tuvieron consideración con ella, no la cascaron como la cascan a todos los ratas, no se la entregaron a la policía como hacen también, pero esta señora robó el bolso. No le encontraron el bolso porque el bolso que se robó, que usted lo vieron en el primer video, se lo había entregado al tipo de gafas o al otro rata que son de la banda del centenario. Ella roba, uno hace la tapa, otro cubre y otro está afuera también cubriendo la salida de la señora. Y al parecer cuando la señora sale, el otro es el que coge la mercancía, las cosas que se roban. Pues esta es la rata del centenario, la rata vieja que la capturaron. Escuchemos nuevamente para que usted se cuenta si tiene acento venezolano o no. El hijo, ¿quién es? ¿Sabe lo que usted dice? ¿Lleva la bolsa? No tengo marido. ¿No tiene marido? No. El hijo. ¿Y qué tiene usted en ese bolso? No tiene nada. No tengo nada. Bueno señora, ¿y usted por qué? ¿Usted por qué es así? Dígame usted. No tengo nada. Los esperamos. Bueno ya saben que el restaurante, mi viejo sazón, deliciosa la comida. Hoy me comió una sopa de menudecias y le dije que me vendieran adicional un platico de carne asada. Esa es la champaina o paicadillo llanero que también lo venden allá. Señora coronel Adriana Gisera Paz Hernández en Cúcuta que está en la sintonía. Saludo a Motero para su esposo, para su hijita que también nos están en la sintonía. También saludo para el señor general Ramiro Mena, comandante de la región 5 de policía, que está en sintonía en el instante. ¿Qué es lo que dice? Ah, dice que ese man, el concejal, se está metiendo con los pocos que dan la cara en la política de Bucaramanga. Sí, es cierto. ¿Qué porquería no debe ser así? Y menos debe haber gente que haga esas cosas, hombre. Debe ser buen ejemplo para la ciudad. Esperanza Mantilla, un buen ejemplo, el ministro de Holanda para que aprendan los concejales a dar buen ejemplo. Sí, señor. Ejemplo de cultura, no que patrocinar una parranda de gamines tampoco. Saludo para mi amigo, el gran líder de Bucaramanga, de los clubes de motos, André Julián Hernández, que nos está sintonizando. André de Casta, que dice José, ese es un corrupto más. Gabriel Antonio Hernández, le lleva años luz en cultura, el ministro de Holanda, ese señor. Sí, señora, es cierto. Mario Eugenia Duarte Moreno, buenas noches, José, aquí estoy en sintonía, Dios lo bendiga. Igual Yolanda Mantilla, Quiñones, Ronaldo Suárez, Fernando Barajas, está Carlos Andrés Aguilar, Oscar Carreño, Conchapu y el viejo Yesid, Yasmín Lamus, lo estamos viendo con su hija Samara y su mamá Ercilia Lamus, que en qué canal se ve Movistar, no sale Movistar. Freddy Márquez Amaya, el patrullero de impacto, Edwin Oz, duro que en los que sea corruptos ratas, Leonor Calderón, mil bendiciones, José desde Villabel, Leonor Calderón Chaparro, Socorro Prada, señor gobernador, muy bien, que saque la cara por lo que hizo su hermano, de cierto, ojalá, y que haga lo mismo que hizo el viejo del gobernador, Hugo Aguilar, que hizo carreteras, hizo escuelas, hizo polideportivos en cuatro años de gobierno, un duro. Edwin, saludos, saludamos también a su esposa Claudia, a su hijo David Ortiz, todos los que están en la sintonía, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, él es Mantilla, Estrella Reluciente, Yurisbel Valdés Mejías, de Cataluña, Girón, Prado de Cataluña, Girón, con Luis Pérez, están en la sintonía, Oscar Carreño, Edwin Oz, Oscar Prada, Socorro Prada, José, bien, porque no fue tan pendejo y se paró en la raya, que no sé qué tema, es que ellos van escribiendo a medida que van saliendo las noticias. Pedro Barrera, buenas noches desde Piedecuesta, saludos a su esposa también, Pedrito, Dianita, Dianita Vargas, Irene Sepulveda, un abrazo desde el barrio Santana, hola señora Irene, profesora del Instituto Marconi, técnico en reparación de tabletas, de computadores y de celulares, señora Irene, es una dura, la admiro, la respeto, la quiero mucho también porque conocí a su esposo que lamentablemente falleció, mi amigo. Edwin Oz, incolví siempre reportando sintonía, Oscar Carreño, Oscar Nicolás Carreño, también está en la sintonía, Oscar Carrero, Dianita, Dianita Vargas, a la familia Gómez Ávila en la cumbre, a Edwin Oz, a Belcidalel Donelia Reyes Cordero, igualmente saludamos a Andrés Hernández, Andresito, mi amigo, Celino Parada, Oscar Suárez Sardiento, María Eugenia Díaz, Edwin Oz, quién más, bueno, son muchas las personas que están sintonizándonos a esta hora. Vamos rápidamente con estas noticias, noticia que es en Piedecuesta, fuerte trancón, en el sector de San Francisco sobre la autopista debido a que mire esto, porque no hay controles de la policía de tránsito y uno dice, bueno, hay policías de tránsito que se dedican a partir motociclistas porque no lleva una letra o porque a la I que lleva el casco se le cayó el puntico de arriba y ya no parece una I sino una L y por eso parten a un motociclista, parten al conductor del carro por cualquier otra pendejada. Pero mire, aquí por qué no parten a estos señores de estas camabajas, de estas tractomulas que no pudieron pasar por el puente, por debajo del puente San Francisco en la autopista debido a que tienen carga sobredimensionada y no tienen el permiso requerido tampoco y así tengan el permiso, en Colombia no se puede transitar porque una carga esa llega a tumbar un puente, lo tumba y qué pasa, deja dañado y jode a la comunidad, el trancón tan berraco que gusta mañana saliendo o llegando de Piedecuesta hacia Bucaramanga. Escuchemos lo que dice la persona que grabó el video y que denunció. Tratando en el puente vehicular, estos dos aparatitos, vean, este es el trancón ahorita, no pasaron por el puente, vean, esta es la carga, y este es el trancóncito que está acá. Tremendo trancón. Vamos con otra noticia, noticias que son, no se los vi que la óptica, hay que ver bien Carlitos, porque es que usted a veces tiene dificultades porque no puede ver de cerca o no puede ver de lejos, pues compre las gafas, o para ver de cerca o para ver de lejos, solo 39.990 pesos. Calle 35, 12, 41, se han venido personas de San Vicente, de arriba del Tona, del Páramo, de Berlín, de Matanza, de Suratá, de Betas, de Charta, de California han venido, de Barranca Bermeja, de todas esas zonas de Río Negro a comprar las gafas en óptica, ojos 2020, ¿por qué será? Porque son más baratas, son de calidad, gafas completas y el examen visual, o sea, el examen visual es gratis, o usted va a un especialista que le examinen los ojitos y mínimo el especialista en la consulta son 250 mil, más las gafas, ¿cuánto le vale? Pero aquí 39.990 con el examen visual, si no aprovechan es porque usted es muy HR, definitivamente le gusta que le denle la cabeza. Noticias que son en Cúcuta, la policía del Departamento de Policía de Norte de Santander de Norte capturó a esta banda de ratas, esta banda de ratas lo sorprendieron con 50 kilos, 100 panelas de marihuana tipo creepy, capturaron a Edwin Avendaño de Puerto Asistos, Putumayo, a José Luis García Castaño de Trujillo y a Andri Joana Ruiz Perdomo de San Cayetano, Norte de Santander, la marihuana tipo creepy estaba evaluada en 50 millones de pesos, tenemos audio el coronel, no, 50 millones de pesos, también le encontraron dos revólveres calibre 38, cartuchos calibre 5, 56, calibre 9 milímetros, cuatro máquinas selladoras de empaque al vacío, tres rollos de bolsa de papel de empaque al vacío y una gramera y cinco celulares. Estas personas vendían la droga cerca a los colegios y en el parque del barrio Aeropuerto y barrios vecinos, amedrentaban, o sea, amenazaban y asustaban a los ciudadanos del sector con amas de fuego, motocicletas de alto cilindraje, diciéndole que si no se quedaban callados que les iban a dar y que les iban a acabar la casa y la familia. Tenían vehículos de vidrios polarizados y también distribuían la droga en todos los sitios de expendio del sector del aeropuerto a domicilio. Seguimos con más noticias. En Girón, cerca de varias horas, estuvo cerrada la vía de Girón a Café Madrid debido a esta mañana al fuerte aguacero que causó represamiento, porque mire, le voy a decir por qué el represamiento. Mire ese video. Este video es para que ustedes analicen por qué se produce esa inundación, porque se tapan las alcantarillas, se tapan los sumideros, se tapan los que llevan aguas residuales. ¿Y por qué se tapan? Alcalde de Girón, Carlos Román, porque resulta que la tierra que se viene del cerro tapa esas alcantarillas y no le están haciendo mantenimiento. Alcalde Carlos Román de Girón, si usted es el alcalde, ¿usted por qué no ayuda a solucionar este problema? Porque Yonavíu Ramírez se dedicó a sacar plata, sacar plata o hacer obras, 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 dejar endeudado el municipio y lo principal que es la vía, en ese pedazo entre el Palenque y ahí el Parque Industrial o Centro Abastos, hay huecos tremendos. Cuando llueve también se inunda, como se inundó esta mañana y que estuvo cerrado el paso en la vía de Girón a Café Madrid debido a ese sector, porque también en el sector de la cemento, en el retorno a Chivita, se represan las aguas lluvias. Haga mantenimiento o dígale a la concesión de vial que era que cobre el peaje, hombre, que le arregle la vía, que le destape, que le haga mantenimiento, porque para eso nosotros los conductores de carros pagamos peaje, las motos no pagan peaje, pero los de carro sí. Entonces, que estén atentos y que ayuden a la comunidad, porque definitivamente necesitamos que le pongan atención, porque si se roban la plata y si el alcalde no dice nada, pues grave. Esperamos hablar con el alcalde de Girón para que le preste atención a este tema y no siga presentándose esta dificultad. Esperamos que más personas compartan impacto. Estamos, recuerde usted entregando dos almuerzos. ¿Para quiénes? Para las personas que más compartan durante la semana dos platos típicos especiales en el restaurante Mi Viejo Sazón el fin de semana. Yo les voy a decir que para que vayan a la carrera 22 con 49. Delicioso los almuerzos. Hay de todo. Hay 16 platos diferentes a la hora del almuerzo. Yo quería comerme una cola sudada hoy con un almuerzo corriente. ¿Cola sudada? Pues sí, un almuerzo que vale 8 mil 500 pesos. Con cola sudada eso es como un plato especial. Pues sí, es grande, es como un plato especial, pero le cobran como un almuerzo corriente 8 mil 500 pesos. Vea, qué deliciosa. Pero lamentablemente solamente por cada especialidad, o sea, de cola sudada preparan 5 platos. Llegué tarde. De carne guisada 5 platos. De carne asada 5 platos. De pollo sudado 5 platos. De pollo frito 5 platos. De lomito de cerdos 5 platos. De costillitas de cerdos 5. De champaña 5. O sea, hay que llegar tempranito allá al restaurante Mi Viejo Sazón porque todo es muy rico. Mal hecho el concejal. Dice Triminio Augusto. María Tamí. José, buenas noches. Soy Socorro y Trago. ¿Por cuál canal de televisión lo podemos ver? No sé. Por Claro es Canal 930. Por Une Canal 39. Por Tigo Une Canal 62. Por Cable Éxito Canal 73. Saluda Agustina Ayala que está en la sintonía. Por... Las parabólicas sí tienen diferentes números. Y por TDT. Si usted no tiene antena con la antena de techo, solamente usted nos puede ver por el Canal 29. Como nos ve Doña Esperanza Aguidón y el señor Malagón, su esposo, en Lebrija. Lo mismo que nos ven el colorado Gilberto Arenas en la Mesa de los Santos. Nos ve también don... el doctor Gabriel Arenas del Centro de Veraneo Los Gavi. Nos ve también mi amigo Javier Gómez y Laurita de Arepa Nazaret. Doña Esperanza Mantilla. María Vanegas. María Vanegas Sierra. Dice José su número para enviarle mensajes interesantes que vemos a diario. Bueno, ya por el interno lo vamos a dar. Que ahí está la sintonía. María Tamiguel y todos los que están saludando. Hay que compartir, compartir impacto. Vamos con estas noticias. Esta noticia es en Cúcuta. Coronel Palomino, ¿cómo es que esta rata con discapacidad se aprovechaba de que estaba en silla de ruedas para vender droga en el barrio latino y en otro barrio de Cúcuta, como es el barrio La Merced? Como me hicieron viral un video donde veían que este muchacho de 22 años vendía droga. Pues el tipo cuando vio los videos se perdió para Venezuela. Pero no aguantó nada de rata porque ahora están aguantando hambre con culpa del Maburro. ¿Y qué pasó? Pues se vino otra vez y volvió a las mismas. Volvió a vender droga frente al Banco de la República, ahí por la avenida Diagonal Santander. Pero ya tenía una orden de captura y las policías lo hicieron efectivo. ¿Cómo fue eso, señor Coronel Palomino? Es capturado, infortunadamente pues tiene una discapacidad y esta discapacidad la utiliza como escudo para disimular sus hechos delictivos. Corresponde al señor José Colmenares López, de 22 años, nacionalidad venezolano, especialmente en el sector del latino y la Merced. En estos momentos tiene medida intramural, situación que pues vamos a tener por cierto y gracias a estos videos nos vamos a poder dar cuenta de que otros hechos delictivos estaría siendo artificial. Bueno, esto es lo que hacía este sujeto en silla de ruedas. Era chengo, o era, no podía caminar, pero vea, también, pero sí podía hacer mal, sí podía, estos miserables no le dan gracias a Dios de que tienen vida, de que tienen que hacer las cosas. Cualquiera, si no tenga o no tenga piernas, si tenga o no tenga discapacidad, pero personas que deben hacer las cosas de manera correcta, hombre. John Jairo Calaleón está sintonizando y está compartiendo, Rosa Jaimes, Camila Paola, Osmao Castro, también Yolanda Mantilla, Quiñones, Cecilia Camacho, Gabriel Antonio Hernández, John Jairo Cara, que bien comparten todos los grupos lo mismo que Daniel Felipe Alvarado Velázquez, John Jairo Carla León, Camila Paola, vamos a ver quién se gana el almuerzo en el restaurante Mi Viejo Sazón, póngamelo porque para que vaya viendo los platos tan deliciosos que hay allá, porque en Mi Viejo Sazón vale la pena ir a almorzar y por eso yo les voy a invitar a un plato típico, plato típico que vale entre 5 y 35 mil pesos, el que usted pida, pero es un almuerzo para el restaurante Mi Viejo Sazón. Triviño Augusto, normas públicas, también está compartiendo, del pueblo y para el pueblo también está compartiendo, Olimpia Colombia, no más ratas, bacano, Triviño Augusto, Eduardo Rojas, Cecilia Camacho que sigue compartiendo, Miguel Murcia, bueno y todos los que están compartiendo impacto. Vamos con más noticias. En Colombia, usted cree que, déjeme primero aquí, primero, usted cree que un policía del ESMAD o un policía cualquiera, cuando un estudiante esté respetándolo, cuando otras, una señora está increpando al policía, la ofende y le grita en la cara o algo, le respeta a la autoridad, no guarda la distancia. ¿Usted cree que una persona de esas merece que la reacción del policía sea eficiente? Pues en España sí, en cualquier parte del mundo sí, nada más usted quiere darse la voz y tenga, va para el piso y va esposado y va para la cárcel a pagar unos meses de cárcel. Aquí no, aquí es en lo que le da la gana, con los supuestos derechos humanos y los de la izquierda diciendo que no, que están violándole los derechos humanos, que es el líder social. Le han matado cuántos líderes sociales que son guerrilleros, que son terroristas, que son gente mala. Pero vea, y respetan al que sea el que le da la gana y aquí en España no pasó eso. Mire usted, como este tipo está ofendiendo, esa lagartija semejante quincón y respetándole, diciéndole cosas allá en España y vea cómo le respeta y todo, hasta que el policía se cansó de que lo irrespetara, de que le dijera cosas, de que lo ofrenteara, de que lo encarara así de esa manera y la otra gente allá mirándolo también y alguien estaba grabando. Entonces el policía ya no tuvo más paciencia y dice, tenga, cuando se le acercó, venga, para el piso, paestro. Ah, se vino de otra vez, dice que la mima, hace lo mismo, vuélvame a pegar, a ver, pues tenga. No le dio sino una cachetadita y la lagartija esa cayó lejos de una vez. ¿Usted cree que así deben tratar a los que respetan a la autoridad en Colombia? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo, porque la autoridad se respeta. A mí, mi papá me enseñaron que si yo le levantaba la voz a mi papá o le contestaba cuando llamaba, mi papá me llamaba, ¡José! Y yo le decía, ¿qué? Tenga, papito, aquí tiene los cinco para que aprenda a respetar a su papá. Que yo le gritara a mamá o que mi mamá me llamara y no contestara y mi papá le diera cuenta, ¡tenga! Que yo le contestara a la maestra, que yo le contestara al policía, que yo le fuera grosero con un cura o con que la otra persona también la llevaba. Por eso, cuando nos corrigen desde niños, en el día de mañana seremos personas de bien, que promovemos el respeto y que respetamos a las demás personas. Haga usted lo mismo con sus hijos, verá que toda Colombia será mejor cada día, en una partida de generados de sinvergüenzas que quieren las cosas gratis y quieren ir a respetar a los demás y a la autoridad. Carlos Bedoya estuvo en el control, maestra de dimisión, Cali Felipe Alvarado Velásquez y Juan Pablo estuvieron en las redes sociales. Y este servidor, José Velásquez Pereira, les decimos que tengan una feliz noche. Bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo, buen descanso, buen clima, reenergía renovada y mañana a que nos vaya mejor. Que gane Colombia, bendiciones, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.